No podemos hablar de Oaxaca si no hablamos de la tlayuda y al día de hoy como ustedes ya lo vieron en el video vimos como se prepara la tlayuda, que lleva, que le pone y pues bueno si puedes tomar un poquito aquí enfocar a... tenemos chapulín de este lado, tenemos costilla y aquí tenemos falda, si nos dijo que se llama y debajo pues la tlayuda, más o menos son dos cuartos, lo que mide, dos cuartos como le llamen la mano abierta, son dos la verdad es que aquí pues muy fácil, podrían comer dos personas si no comen mucho yo como así como bastante pues apenas y para mí, además de esto pues viene acompañado de unas rebanadas de aguacate y de rábano que se produce aquí en la región, todo esto es de manera local y pues obviamente vamos con un toque de chapulín, nos comentan también que dentro de la salsa viene un toque de chapulín y nos lo acompañaron con un compuesto de maracuyá que nos comentan que tiene mezcal entonces prácticamente estamos ante una comida completa y pues también la conocen como la pizza ¿no? como la pizza mexicana la tlayuda, entonces pues vamos a comerla, vamos a probarla la verdad es que ya se me hizo la agua a la boca, me imagino que a ustedes también pues vean aquí tiene bastante quesillo, si se dan cuenta todo esto es quesillo delicioso, vamos a echarle pues obviamente salsa, vamos a comer mucha salsa aquí hay aguacate, vamos a agarrar tantito de aguacate y vamos a probarla así y ahorita la hacemos con carne una costilla se desprende cae solita la carne vamos a echarle un poquito de limoncito pues vean amigos como va, se cae el quesillo está riquísimo, se siente crujiente la tortilla, la tlayuda como tal delicioso como dice mi amigo Roberto riquísimo la verdad es que no han probado nunca la tlayuda les recomiendo que la prueben, es algo que no se pueden perder obviamente no prueben la tlayuda fuera de Oaxaca porque pues bueno, aquí en Oaxaca es donde es la tlayuda aquí es donde es el mezcal, entonces hay que ir a probar las cosas de donde son entonces los invito a que vengan a Oaxaca a probar la tlayuda pues bien amigos y como comida oaxaqueña no podía hacer falta el chapulín aquí está el chapulín miren, vamos a ponerle un poco de chapulines para para probarlos está delicioso riquísimo está riquísimo está riquísimo sinceramente no había probado la tlayuda de chapulín es la primera vez y la verdad está bien rico